Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva versión de nuestro programa Piensa Valparaíso aquí en Piensa TV. Soy Karen Trachtenberg, directora de periodismo de la Universidad de Olfibáñez y como cada semana los quiero invitar a que desde aquí pensemos en nuestra región, en sus desafíos, en sus fortalezas, sus debilidades y obviamente las oportunidades que tiene. Nuevamente estoy muy bien acompañada por un gran académico, columnista, director ejecutivo interino de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás Pedro Fierro? Muy bien, muchas gracias Karen, feliz de estar una vez más acá en este programa. Esta dubla se empieza a afianzar ya, señoras y señores. De aquí al Festival de Viña. De aquí al Festival de Viña estamos. Bueno, y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es muy joven, tiene 31 años, es ingeniero comercial, se define en Twitter como católico y gremialista, le vamos a pedir que nos explique un poquito eso. Y ahora se atreve a ir de candidato alcalde por Quilpue a desafiar al alcalde de ejercicio, al señor Viñambres, que ya lleva tres periodos en el cargo. ¿Cómo estás Raúl Führer? Muy bien, Karen, muchas gracias por esta gentil invitación que me han hecho. Agradecer a ustedes porque estar con un panel después de tan excelente invitado, estuve mirando ahí, que han tenido un panel bien nutrido. Así que feliz de ser parte de este Piensa TV. Qué bueno, bueno, vamos a partir al tiro. La idea aquí es inaugurar contigo una especie de ronda de conversaciones con los distintos candidatos que vamos a tener para los municipales aquí en la región. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué atreverse a ir por Quilpue, una comuna donde hay un alcalde bastante posicionado, pero donde además en las últimas semanas ha empezado a haber una especie de desfile de nuevos candidatos? ¿Por qué por Quilpue y por qué atreverse? Bueno, Quilpue es la comuna que me acogió hace 19 años atrás. Es la comuna que hoy vivo, específicamente en Villoto. Es un lugar donde políticamente también me he ido desarrollando porque hasta los 12 años de edad era un chico que andaba harto en bicicleta, que me gustaba trabajar en la feria, me acuerdo, porque vivo a una cuadra en la feria. Entonces trabajaba en la feria, me hacía un poco de dinero y con eso tenía una pequeña independencia. Nanada. A los 12 años. A los 12 años. Entonces mi crecimiento en la ancianza media, en donde fueron los primeros indicios de este gusto. ¿Estudiaste en Quilpue también? Estudié en Quilpue, pero mi séptimo y octavo. Después me fui a un emblemático liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, ambos colegios municipales. Y luego estudié en la Universidad de Valparaíso, en la Facultad de Ingeniería Comercial, que queda en Viña también. Así que en verdad fue un constante ir y venir entre Quilpue y Viña. Lo que la mayoría de los habitantes en Quilpue hacen también. Sí, claro. De Quilpue viajan a Viña del Valparaíso y ahí hay grandes temas. Yo también fui parte de esos grandes temas que hoy en día a lo mejor algunos preocupan. Tú te planteas en Twitter como católico y gremialista. Me llamó la atención eso porque normalmente uno en su presentación, uno pone, no sé, pues yo tengo que soy mamá, que soy profesora, qué sé yo. Me llamó la atención. ¿Por qué esa fuerza en poner católico y gremialista y ponerlo tan destacado? Bueno, yo creo que las personas tienen un cierto miedo a definirse, a de repente tomar postura. Hoy a veces es más fácil jugar esta ambigüedad y de repente como caer bien a todos. Yo prefiero ser impopular, lo reconozco. Hay cosas que a lo mejor no le gusta a la mayoría, pero son cosas las que creo. Y creo que no por eso uno debe callarlas. Creo que uno debe tomar postura, debe tener opinión. Una opinión con altura de mida, teniendo sumamente claro que hay personas que podemos pensar totalmente distinto a uno, pero de ahí nace el diálogo constructivo. De ahí nace el fortalecimiento de las ideas propias y eso que se puede reflejar después en esa idea, en algún programa o en propuestas directas, en este caso aquí es pues. ¿Cuánto de gremialismo que hoy día en la UDI? Karen, muy buena pregunta. Una buena pregunta. Bastante. Cuando uno ve a una generación, por ejemplo, que llegó a la presidencia con Ernesto Silva, marca un presente de esta generación gremialista súper importante en los tiempos de hoy. Todos acostumbrando a ver al gremialismo solamente en las universidades y que sea real, no solamente en algunos nombres que fueron gremialistas y que hoy son parlamentarios o alcalde. O el mismo Jaime Guzmán. O el mismo Jaime Guzmán, que en el fondo hoy en día ha estado bastante en el tapete con la extradición de Pablaza que estamos teniendo y por lo demás con este... Pero es como que esta nueva generación de gremialistas como que les ha costado un poco. Hoy en día los cambios cuestan. No solamente cuestan porque hay una estructura que viene de ya 30 años obedeciendo a ciertos patrones. Entonces, claro, todo cambio hay que partir de regando estructuras, haciendo recambios generacionales. Y el gremialismo dentro de la UDI creo que está más potente que nunca. Con una bancada gremialista, con una bancada de jóvenes que no solamente se preocupan de hacer una gestión distinta, una gestión en sus distritos y en el Parlamento, sino también en la interna. En poder ponerse al servicio de su partido y con un protagonismo como lo hizo Ernesto, como después lo hizo Javier Macaya y como hoy está cementando y trabajando como hormiguita Jaime Belolio. Está vivo. Sí, te quería preguntar por eso mismo. Porque hace poco un columnista decía que lo que pasa en Chile es una especie de mala fe programática. De que todos desconfiamos de lo que venga de los políticos. Y a mí me da la impresión de que en particular con la UDI esa mala fe programática se extiende. O sea, todo lo que diga la UDI y perceba la opinión pública debiese ser visto como algo malo. O sea, tú hablaste, por ejemplo, el senador Jaime Guzmán, que lo conversamos hace poco con otra gente, ¿cierto? El primer senador mártir. Y el único en democracia. El único senador mártir en democracia. Y no se le reconoce como el único senador mártir en democracia, sino que como el que inventó la Constitución. Probablemente porque, por los nexos, ¿cierto? Con un partido que hoy en día está de los más cuestionados. Entonces, en ese contexto, lo lógico y lo que tú me imagino que has vivido y que has visto y que te puede dar rabia, es que sea el éxodo masivo de candidatos que prefieren ir solo antes que ir por la bandera de su partido por el que fueron parte quizás en los últimos años, ¿cierto? En cambio, tú te has atrevido a ir en nombre de la UDI, que hoy en día puede ser, como tú decías, algo que es difícil para un candidato. ¿Tú tienes una lectura similar o cómo tú ves ese paradigma? ¿Cómo tú, como un candidato UDI, te puedes tratar de posicionar y romper esas barreras que hoy en día han sacudido quizás a la misma coalición que representan? Mira, tal cual como Karen nos comentaba un poco de esta definición en Twitter, de que gremialista, católico y algo no menor, defensor de la vida, de esto del movimiento siempre por la vida, uno también tiene ciertas definiciones internas. Hay que aquí, de repente, las personas piensan que uno estar en un partido político al final termina siendo un obedecedor de ciertos criterios a nivel nacional y uno prácticamente está de acuerdo con todo. Es importante que hoy los partidos sean democratizados internamente en su lineamiento, en su orgánica institucional, pero también son partidos que se han ampliado de las visiones. Hoy en todos los partidos uno ve de repente, por ejemplo, como Soleal de Ar, la democracia cristiana, un personaje que es tan propulsor de la defensa de la vida, por ejemplo, y vemos otros senadores o diputados de la democracia cristiana que están totalmente en contra. Esa misma pluralidad efectivamente de opiniones también la vemos en estos partidos. Hoy yo creo que la instancia primera de nosotros que militamos en partidos políticos es participar y darle vida a la institucionalidad, fomentar y defender lo que nosotros creemos, respetar también la adversidad o cuando tenemos opiniones distintas, pero también hay un llamado a no solamente esperar acciones de parte de una orgánica a nivel nacional. Eso te quiero, para hacer un zoom, porque vamos a hablar después mucho de lo local, cierto que es lo que interesa, pero quizás para cerrar este paréntesis, cuál es tu lectura respecto de los actos que hoy en día quizás esa orgánica nacional ha cometido y que me imagino que un UDI o cualquier persona de Chile está en contra, ¿cierto? Estamos hablando de actos de corrupción o de lo que pasó con el caso Penta. ¿Cuál es tu lectura, repito, de cómo tuvo ustedes como partido, partiendo incluso desde lo local, podrían tratar de salir de eso? Esa es una pregunta compleja. Claro, es una pregunta compleja porque efectivamente en mi caso, que respondo a una generación distinta, atípica, mucha gente de repente lo entiende porque un niño, un chico que estudió en un colegio municipal, que financió su carrera universitaria no con los créditos que hoy en día, toda la oportunidad de crédito y beca que tienen los alumnos, sino manejando un colectivo y pagándose los estudios, que trabajaba en la feria cuando era chico, en el fondo para poder tener a lo mejor su platita un poquito independiente y porque al papá le costaba llevar la plata a la casa. Hijo de padres separados, en este momento su papá soltero. Entonces, únicamente como entienden, como que sienten que estos patrones obedecen a un partido de izquierda principalmente. Entonces, cuando uno ve que en un partido, en este caso, en la UDI, existen no solamente personas que pensamos distinto o que vemos de realidad distinto, también tendemos a respetar esta opinión distinta. En mi caso, yo no coincido con lo que tú me has planteado a nivel nacional. ¿Te da rabia cuando pasan estos casos? Es una palabra que está muy de moda, la indignación. Por ejemplo, nosotros que somos a lo mejor de una sabía distinta, una sabía joven, que nacimos, yo en mi caso en 84 y hay muchos jóvenes que nacimos en el 90, que tenemos que dar explicaciones por el pasado, que nosotros, cuando nosotros nos preguntan de qué partido somos, te ponen una mochila y te tachan de calificativos que tú no tienes por qué dar respuesta. Cuando te dicen, te increpan por decisiones que fueron a nivel nacional y que tú las condenas o estás en contra, es desmotivante. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está lo que me retiene a estar aquí? Bueno, primero, yo creo que en la interna es donde uno debe generar todos los desacuerdos. La ropa sucia se la da en casa. Yo creo que mientras exista esa oportunidad de poder pensar distinto, de poder manifestar que uno condena estas cosas y que en el futuro, ¿qué estamos haciendo para que no vuelvan a suceder? Yo me voy a seguir sintiendo cómodo. Dentro de esa indignación que dices tú con decisiones que se toman a nivel nacional, ¿cuánto te indigna que no haya habido una sanción, por ejemplo, hacia Jovino Novoa? Una sanción que haya sido, porque no una sanción que probablemente vaya a ser terrible y nada, pero que a lo mejor hubiera sido una señal hacia afuera, hacia la gente. A mí, yo siempre parto de no el que debieran haber hecho, sino cuando primero hay que pensar de manera individual. A mí, mi primera indignación quizás es directamente de Jovino, creo que él debiera haber tomado una acción previa, haberse puesto en el lugar de los miles de militantes de la UDI que andan en terreno y que andan dando explicaciones por algo que tienen cero participación. O sea, cuando las personas aquí hablan de que hubo dinero o ha habido de manera irregular, piensan que a todos les llegó ese dinero. En verdad, los miles de militantes no tienen nada que ver, jamás se estaban enterados de esto. Entonces, es injusto que nosotros en el día a día tengamos que dar respuesta por hechos que no nos competen. Entonces, mi primera indignación quizás es con Jovino, porque él debería haber tomado una acción individual. Debería haber renunciado o haber renunciado. Como lo hizo Jaime Orpi. Como lo hizo Jaime Orpi. Creo que por ahí es la indignación. Se entiende que a nivel nacional tampoco hay un tema de que esté internamente legislado estas posturas. Porque esto es algo nuevo que se ha destapado no solamente en la UDI, sino en todos los partidos. A todos los partidos se vieron una realidad que nunca pensaron tener y nunca se vieron a enfrentar. Entonces, cuando uno ve que es algo nuevo, es como cuando a uno en la casa le sucede algo que no tenía pensado. Uno se complica, no tiene la respuesta inmediata. Uno a veces piensa con la cabeza fría, a veces piensa con la cabeza en caliente. No, me imagino que en el caso de la UDI y de Renovación Nacional a lo mejor es más difícil porque la concertación había pasado por episodios parecidos cuando fue todo el tema Mobgate. Ya había un remesón. Por lo menos ya habían tenido una cámara al frente preguntándoles por irregularidad o qué sé yo. Pero claro, para la UDI a lo mejor esto fue más nuevo. ¿Cómo eso afecta una campaña municipal que estás partiendo? Porque hoy día cuando tú te planteas frente a la gente como candidato a algo y como militante de un partido, cualquiera este sea, ya no es lo mismo que hacerlo hace 10 años atrás. La bienvenida o la acogida de la gente no es la misma. ¿Cómo se hace campaña hoy día con esta gente que de verdad no cree en la política? Bueno, les cuento un poco lo que, para que no sea algo de una idea, sino algo que estoy haciendo. En el mes de diciembre partí diciendo, o sea, partí cambiando esta visión de cómo se hace la política. Porque no responde a una campaña. Hoy en día las personas tienen su mente claro y responden a esquemas del pasado. En donde veían a los candidatos en campaña totalmente en terreno y luego los veían en ausencia. En ausencia de la realidad. Donde ellos tenían que ir a la oficina prácticamente a rogarle a la secretaria que les dé una hora. Entonces uno dice, bueno, ¿de cómo cambio la forma de hacer política? No se trata de hacer campaña. Aquí tiene que haber la política como un todo. No solamente el año que uno pueda estar o los meses que uno pueda estar previo, sino en el día a día. La política se tiene que hacer día a día. Entonces, ahí es donde dije, ok. Hoy hay una... no hay sintonía entre los políticos, entre la política y las personas. Principalmente por esta distancia que se ve entre el habitante y el ciudadano común de una comuna, como por ejemplo Gilpue, con sus representantes. Entonces la primera forma de vencer eso no es decir qué es lo que yo voy a hacer cuando sea, sin caer en una categoría cuando sea cualquier carga. Sino que qué es lo que hoy hago en política para a futuro poder aportar en la vitrina que pueda estar, concejal, alcalde, diputado, lo que sea. Esa política que no solamente puede ser una política pensando en una municipal, sino también en un país completo. Lo primero es salir a vencer esta distancia entre la persona y los que participamos en política o nos decimos políticos. Y eso se basa tan simple como ir a escuchar. De ahí parte. Entonces no basta con el decir. Y por eso les cuento, yo en el mes de diciembre partí recorriendo barrios de Gilpue. Barrios de Gilpue en un horario desde las 6 de la tarde hasta las 9, o sea son 3 horas, de lunes a viernes, en donde voy puerta a puerta con una pequeña encuesta de dos preguntas, en donde le pregunto a los vecinos cuál es la realidad local del barrio, que cada barrio en particular, dentro de una comuna hay realidades súper distintas. Lo que es el centro, lo que son los sectores más periféricos, lo que es el límite con Viña, el que es el límite con Villa Alemana, en el caso de la comuna de Gilpue. Y lo otro es la visión desde el barrio hacia la comuna. Hay problemas locales en un barrio y los problemas comunales. Entonces primero hay que ir a escuchar a los vecinos. Eso nos genera una puerta de entrada al diálogo, a una conversación que debe ser lo menos estructurada posible. O sea, cuando antiguamente los candidatos iban al puerta a puerta y hablaban rápidamente y trataban de hablar con la mayor cantidad de gente posible y dándole el discurso, porque no era hablar en el fondo, era transmitir un discurso. Porque tú, en el fondo, tú tenías un discurso de un minuto y medio, hablabas con la persona, le dejabas un regalito o un calendario o algo y te ibas. Entonces al final la persona quedaba como en blanco y decía bueno, bien, escuché, podré simpatizar o no, pero la persona nunca se sintió escuchada. Entonces hoy la idea es romper eso. Cuando hablo de cambiar la forma de hacer política, nace, no de una cambiar la forma de hacer campañas, nace cambiar la forma de hacer política. De primero, volver a la sintonía, de que las personas sientan que las autoridades o sus autoridades son efectivamente sus representantes. ¿Y cómo replicarías eso tú ya estando en el sillón municipal? Porque también es cierto que estando en el sillón ya es más difícil poder escuchar a la gente y todo porque tienes un montón de pega, digamos, un montón de cosas que hacer que no te permiten de repente estar todos los días tres horas recibiendo vecinos. Exacto, de todas maneras. Y ahí viene la crítica, digamos, de la gente, que es como, no, que cuando era candidato me escuchaba y ahora no. Claro. Mira, yo, bueno, yo estoy ingeniería comercial, ¿cierto? Soy ingeniería comercial hoy en día. Mi tesis la desarrollé en la gestión de calidad en los municipios de la provincia de Marga Varga. Y ese es un análisis para, porque hay que focalizar y levantar una cantidad de datos determinados en las cuatro comunas de la provincia. Pero es algo que a nivel nacional se puede aplicar en cualquier municipio. Cuando uno habla de gestión de calidad en el mundo municipal tiene directa relación con la gestión de calidad que se hace en el mundo privado, que viene desde principios del siglo pasado, en donde propulsores fueron empresas japonesas de qué manera no solamente hacían un producto, sino se preocupaban de que ese producto efectivamente fuera útil a las personas si tenía algún inconveniente poder tener una reparación o poder tener una, exacto, o sea, el servicio post-venta, tener una retroalimentación, después fidelizar a sus clientes. O sea, hay una cantidad de experiencias que han sucedido en el mundo privado que en el mundo público no se han implementado. Y no se han implementado, lo digo con tanta certeza, porque el municipio, por ejemplo, en todos los municipios de Chile, solamente hay dos municipios que han trabajado en gestión de calidad, o sea, implementar las buenas experiencias, porque al final un municipio es como una, también es como una gran empresa. La única diferencia es que hay un cliente que es ciudadano y como tiene ciudadano tiene derechos y deberes dentro del territorio. Entonces tiene una distinción. Por eso es un tema un poco más cuidadoso. Pero ojo con esa concepción de manejar el Estado como una empresa, porque ya eso se vio que no resultaba. No, no, no se trata de... En la Piñera, acuérdate que entran puros técnicos porque esto había que manejarlo de manera eficiente, con gestión y todo, y al rato se dieron cuenta que necesitaban a los políticos porque el Estado no funciona como empresa. Y los municipios tampoco, tienes un montón de cosas que te demoran, por ejemplo, ya, quieres comprar, no sé, el pesebre va a poner para Navidad. No es llegar y mandarlo a comprar. Tiene que haber una licitación, es una cosa más lenta. Entonces, ¿cómo se puede manejar la comuna, digamos, de manera más eficiente, con mejor gestión, pero entendiendo las diferencias que tiene con una empresa, digamos? Claro, por eso es que hay que tomar las buenas experiencias del mundo privado, pero aplicable al... ¿Cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, la retroalimentación que debe haber entre un habitante de una comuna con el municipio. ¿Cómo mejoramos los canales de información? ¿Cómo una persona que recurra? Por ejemplo, todas las empresas hoy en día tienen un fono, no sé, fono empresa, que tienen un número 800, una línea, en donde las personas pueden tener, pueden hacer reclamos, felicitaciones, pueden consultar por su producto. O sea, pueden hacer una gama de consultas y resulta que nosotros lo vemos, por ejemplo, en el mundo municipal, donde eso en este momento ha estado implementado en dos comunas que tienen gestión de calidad, que es Providencia y La Serena. La Comuna de Providencia es la única comuna que tiene, que ha implementado no solamente la gestión de calidad total, sino también ha generado normas ISO dentro de sus procesos, que en el fondo es lo que deberíamos apuntar, que son normas de calidad. Por ejemplo, Quilpue no tiene. Quilpue, si alguien tiene alguna consulta, tiene que ir presencialmente. O sea, a lo más le pueden dar el número de teléfono de cierto departamento y al final se puede pasar de número en número y al final le dicen, no, este teléfono tiene que venir. Entonces, debiera haber un número con una plataforma que a uno le permite optimizar. ¿Cómo mejoramos la comunicación hoy en día? No necesariamente todas las cosas tienen que ser hoy presencial. Nosotros tenemos la tecnología y la tecnología que está al alcance de todos hoy en día, cómo le sacamos provecho a esta tecnología. Por ejemplo, hoy en día si una persona manda una carta al municipio frente a alguna problemática, alguna solicitud, si uno pide por ley de transparencia y después la respuesta prácticamente esa respuesta no le va a llegar. ¿Cómo mejoramos ese proceso? ¿Por qué las personas no pueden tener a lo mejor proceso? La respuesta vía mail o no pueden mandar esto vía mail. ¿Por qué tienen que ir a una oficina a entregarlo? O sea, ¿cómo optimizamos esta experiencia del mundo? Ahí es cuando hablo de la experiencia en el mundo privado. No se trata de transformar los municipios en empresas. Se trata de sacar las buenas experiencias que han dado resultados en términos de calidad, de atención al usuario, en este caso a los habitantes y que se vean implementadas en el municipio. Sí. Sí, yo quería hacer una pregunta relacionada con estas prioridades de barrio que tú estabas hablando porque, claro, tú aparte de participar en este proyecto, Influyamos, ¿cierto? Participo. Participas, activamente. Y que entiendo que tiene el sentido de dar visibilidad a las prioridades, a las verdaderas prioridades ciudadanas a nivel nacional. Me imagino que a nivel local tú también estás en ese intento, ¿cierto? De ir descubriendo cuáles son las prioridades de los barrios, ¿cierto? Entonces, en este primer barrio que tú ya realizaste desde diciembre, lo que contabas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las prioridades de barrio de Quilpue? Buena pregunta. Me va a hacer un adelanto. ¿Todavía no lo tienen sistematizado en todas las encuestas que hicieron? No, sí están. Ya. Sí están. Pero es un proceso lento que viene asociado directamente a propuestas. No. Hoy en día no se trata de ir a hacer encuestas y tener encuestas y datos procesados. Se trata de poder de ahí generar ideas y propuestas para Quilpue, para los barrios o para la comuna. En donde esa idea tenga una directa conexión con las personas que dieron esta información. O sea, con los habitantes a los cuales golpeamos su puerta y aportaron con estos datos. O sea, que ellos se sientan parte de esta propuesta. ¿Y con qué sorpresas se encontraron ahí? Por ejemplo, bueno, hablamos... La primera, hay temas barrios y temas de comuna. Por ejemplo, hay temas de comuna que las personas hoy en día... Vamos a descartar lo que es salud y seguridad, que en el fondo son temas que son a nivel nacional. Son temas transversales. Son transversales. Está en todos lados. Entonces, en el fondo, efectivamente, hay una gran preocupación por lo que es la salud y lo que es la seguridad en todos. O sea, es una pregunta que... O sea, es una respuesta que es la igualdad. Y educación. Y educación. Pero nosotros tratamos de hablar de los temas más comunales. Y en alguna medida les pedimos a las personas que vayan más allá de esta respuesta de la inseguridad que pueden sentir en sus hogares, de la salud que pueden estar descontentos, o con la educación que pueden estar descontentos. Entonces, lo hacemos pensar en los temas comunales. Y ahí nace, por ejemplo, en Quilpue. En Quilpue, a temas a nivel comunal. Temas al debe. Por ejemplo, personas que llevan 15 años viviendo en Quilpue, 20 años, que ven, por ejemplo, que cada invierno se inunda la comuna, se inunda el principal acceso de Quilpue, que es la niña Los Carreras. O sea, uno dice, bueno, efectivamente son cosas que se hacen en el largo plazo. No es llegar y cambiar, o sea, repavimentar una calle, sino se trata de hacer una gran inversión en el largo plazo. Entonces, ahí viene la crítica cuando las personas, de manera objetiva, dicen, bueno, un alcalde que ha tenido tres periodos, que ha tenido una continuidad en el tiempo, o sea, son 12 años de ejercicio, no ha podido implementar una mejora real o que se esté trabajando directamente en algo. O sea, no estamos pidiendo que esté listo. ¿Qué es el tema? ¿Se puede empezar a trabajar en un estudio de perfectibilidad o algo? Claro. Pero en 12 años uno esperaría que no solamente estuvimos trabajando en un estudio, sino en algo más concreto. O sea, que algo que ya se estuviera haciendo, ejecutando, o ya se hubiera hecho. En 12 años creo que eso ya se debería haber hecho. O sea, no solamente yo, sino como te digo, son las personas que nos hablan de que Quilpue ha crecido de manera exponencial. Y han visto cómo Quilpue se está transformando en una especie de embudo, en donde la conectividad hoy en día es la que ha generado gran revuelo en distintos sectores de Quilpue. Porque hay muchos barrios que hoy en día cuando las personas sacan un papel, por ejemplo, que van a pedir un préstamo al banco y le piden un certificado de la vivienda, ven que sus propiedades están hipotecadas. Y dicen, pero ¿y por qué? O sea, perdón. Que son expropiables. Van a ser susceptibles a expropiación. Y lamentablemente con eso se les va para atrás su préstamo. Y así le sucedió primero al eje Covadonga, que está en pleno centro de Quilpue, que es Covadonga, como es lo más, pero eso afecta también, llega a afectar a algunos vecinos de Belloto y también de la feria de Belloto. Otro en Canal Chacao, que fue el último, y hoy estuve visitando el sector, o sea, no hoy, pero hace dos semanas atrás estuve visitando el sector norte de Quilpue cerca al zoológico. Y también hay una línea ahí que es la calle Infante que también tiene esta afecta a expropiación. Hay una cantidad de vecinos de un lado de la vereda que están afectadas a expropiación hoy en día. Y eso nace porque Quilpue tiene una cantidad de habitantes que ha crecido exponencialmente en el último tiempo y que necesita vías de salida. Pero no se ha ejecutado en todo este tiempo, no se ha ejecutado una planificación de cuáles serían las mejores soluciones. Solamente se hace esta susceptibilidad a expropiación como para notificar a la gente desde antes. Pero cuando uno ve un plan regulador... O sea, lo que pasa es que el plan regulador diríamos que es el gran ausente de la quinta región. O sea, en Viña está el mismo problema, se está discutiendo recién y apuradito el tema del plan regulador si se cambia. Valparaíso ha crecido de manera también súper desordenada. Quilpue, ¿para qué decir? Quilpue tiene un plan regulador del año 71. O sea, estamos hablando de 45 años atrás. Entonces, uno dice, con ese plan regulador, ¿de qué manera uno puede construir una comuna del futuro, en el fondo? Yo siempre hablo del Quilpue que soñamos. Además, me imagino que el año 70 hasta ahora, probablemente la cantidad de población que vive en Quilpue se ha triplicado, probablemente, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y puede haber sido más también. Yo, por ejemplo, el tema de la conectividad, las personas cuando nos dicen que el centro al final un embudo, que al final las personas que quieren salir de Quilpue, que la mayoría de las personas sale de Quilpue ya sea a estudiar, porque en Quilpue prácticamente no tenemos universidad. O sea, tenemos una facultad de la católica y tenemos en el límite con Viña una universidad privada. Todos los chicos estudian en Valparaíso, en Viña del Mar. Las personas, la gran mayoría, trabajan... Ahora, el problema de la conectividad es que no depende, el municipio solamente. O sea, ahí es un trabajo en conjunto con el municipio y el serbio. Y también el MOC, en su caso. Claro, pero uno esperaría... Pero el municipio me da la impresión de que sí tiene herramientas para poder empezar algunos trabajos y algunas cosas, y estudios también, y tratar de impulsar también cierta... Y presionar un poco, sobre todo, claro, si el alcalde es del mismo lado del gobierno. Ahora, me llama la atención porque, de hecho, en la encuesta de calidad de vida de piensa, los dos temas que más salieron, en sorpresa digo, porque obviamente estaba seguridad, educación, los típicos, pero conectividad, transporte y equipamiento urbano. No sé cómo estará el caso de Quilpue, pero me da la impresión de que al ser un barrio más bien residencial, también tienen que haber muchos problemas de equipamiento urbano, de plazas, de zonas verdes, de canchas para niños... Bueno, a nivel comunal, porque no hemos visto un poco el micro, el detalle de los barrios, pero a nivel comunal, efectivamente, lo que las personas nos decían es la conectividad. No hablaban de la seguridad y no hablaban de la calidad de vida que va asociado a los espacios. En la conectividad, las personas, obviamente, Quilpue se quedó, está quedándose en un embudo. Yo creo que, aunque hay temas que deben ser de gobierno, sí un municipio debe tener sus proyectos como emblemáticos, de dónde visualiza su comuna y cuál es el lobby que hace o cuál es el proyecto que va a defender, que cree que es mejor solución, en este caso, para la conectividad. Y yo, principalmente, creo que Quilpue, antes de pensar en expropiar estos barrios emblemáticos como el sector norte de Quilpue, como el sector céntrico de inyectar una carretera por pleno centro de Quilpue o el barrio emblemático de Canal Chacao, debiera pensar, por ejemplo, con vivición de futuro, lo que se hizo en Viña del Mar, que es hacer el metro subterráneo. En Quilpue, vía alemana, se debiera hacer el metro bajo tierra, sin necesidad de expropiar, por la parte superior se puede hacer una avenida doble pista. Ya, pero te quiero decir que ahí no te estás diferenciando mucho de Viñambre, porque lo entrevistamos en otro programa hace un tiempo y planteó exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa es que, ¿sabes cuál es donde yo digo por qué hay que cambiar al alcalde de Quilpue? Porque en el año 2005 él era alcalde. En el año 2005, en un consejo, él también dijo que sí iba a hacer esto mismo. Entonces, yo ya pasa algo que uno le deja de querer a las personas cuando pasan 11 años, del año 2005 hasta hoy, donde se hacen estos anuncios, y en 11 años haberlo tenido tanto, hoy día sigue siendo una idea. Sigue siendo un anuncio. O sea, efectivamente, hoy en día a mí me da alegría que hay personas de mi mismo sector, que también, ya que este tema lo he estado replicando y lo he estado diciendo en distintos medios, veo que también más personas se suman a esta idea. Y qué bueno que se suman, yo creo que es lo mejor, que los que vivimos en Quilpue creamos que esta es la mejor solución, que nos evitamos expropiar, hacemos una vía que conecta no solamente Quilpue, sino también Villa Alemana. Es una vía donde podemos enriquecerla, por ejemplo, con... Porque no es un tema solo de Quilpue, acá la idea puede nacer de Quilpue, pero la asociación con otras municipalidades a parte de los recursos de partida... Exacto. Porque además que Quilpue es un paso obligatorio hacia el interior, en el fondo. Entre Quilpue y Villa Alemana serían 8 kilómetros lo que hay que soterrar, que es un poco más de lo que hay en Viña. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Has visto estudios...? No, no. Porque de repente es mucho más caro soterrar el metro que hacer una carretera y explotar casa. Es que sin tener los datos eso es mucho más caro, sí, soterrar el metro. Pero nosotros estamos construyendo ciudades del futuro. Nosotros esperamos, si hemos esperado 10 años, hemos esperado 15 años, nosotros debiéramos pensar en que no pasa por el tiempo, sino pasa por qué es lo mejor para la comuna. Hoy en día... Voy a preguntar algo importante. Ya. Hace tiempo atrás, Agustín Esquella hizo una columna que fue súper potente, cuestionándose un poco esta noción de ciudad bella de Viña. Quilpue nunca ha sido ciudad bella. Ya tiene unos sectores que son muy bonitos y todo, pero... Lo hizo una quilpueina. Lo hizo una quilpueina. Y que amo Quilpue. Pero tiene sectores que están muy descuidados. El centro es realmente feo. Hay espacios que han tratado de arreglar, que se han vendido, después no se construyó nada. Y además ha habido un problema que ha acaparado portadas este último año que tiene que ver con la planta de transferencia. Y que ha acaparado la molestia de los vecinos. Correcto. Porque a nadie le gusta que le pongan el basural al lado de la casa. Para que andamos con cosas. Claro. ¿Cómo hacemos que quilpue sea una ciudad bella? ¿Y cuál es tu postura frente al tema de la planta de transferencia? Bueno, hay mucha gente que dice que Valparaíso no es bonito, que le carga. Porque se queda con lo superficial. Cuando Valparaíso a lo mejor tiene lugares que encantan y que hay que darle... No hay que mirarlo con la primera vista. No hay que mirarlo, sino hay que observarlo. Bueno, cuando hablo de quilpue, no coincido mucho con Karin, con lo que tú nos planteas que quilpue es una ciudad bella, porque quilpue a lo mejor es una ciudad que no la han sabido embellecer. No, si tiene sectores maravillosos. Es como cuando uno se pone una pinta distinta y uno dice, oye, que te ve guapa o que me veo guapo con esta pinta. Pero en quilpue falta eso. Pero no es que quilpue no lo sea. Hay rayas por todos lados. Sí, pero no es que quilpue que no lo sea. Sino es que lo han dejado. Quilpue lo han despreocupado. Hemos tenido una cantidad de autoridades que han dejado que quilpue se entristezca, que quilpue pierda este atractivo, que yo le llamé en una columna de opinión, el patrimonio intangible de quilpue. Que quilpue haya crecido exponencialmente no es al azar. Es porque las personas optaron por quilpue porque le encontraron un atractivo. Lamentablemente ese atractivo se ha ido perdiendo. Y de qué manera nosotros debiéramos repotenciarlo. Y para eso, mientras no tengamos cambios en las personas que administran la comuna, difícilmente van a venir esos cambios. Valga la redundancia. O sea, un alcalde que hoy en día, o sea, que en el 2005 coincidía con soterrar el metro y hoy nuevamente lo encuentra como buena idea, chuta, no nos quedemos con buena idea. Hoy la política, cuando partimos, hablábamos. ¿Qué se hace, por ejemplo, con la planta de transferencia? Que ciertamente va a ser más fea la ciudad. Esa es la segunda pregunta. Claramente no es algo positivo. No es algo positivo, ¿sabes por qué? Porque donde está, donde se pretende instalar, no es lo positivo. Quilpue, eso se pretende instalar al lado del troncal sur. Para las personas que en el fondo no conocen, no dimensionan aún dónde. Es al lado del troncal sur. En donde uno ve como un par de metros más allá, en el sector de Los Pinos o en el sector de Teniente Serrano, en ese sector sur del troncal sur, está creciendo exponencialmente donde más está creciendo Quilpue. Con dominios, con edificios. Por lógica, ese sector es de expansión urbana. De hecho, así está en el plano, en el prembal. Entonces, no cabe en la cabeza que en pleno centro o polo urbanístico que se ha proyectado para la comuna, va a quedar en el medio de la ciudad, va a quedar, o sea, en el medio de la ciudad, en el contexto habitacional, no comercial, va a quedar una planta de transferencia. O sea, aquí a lo mejor algo bueno se planteó mal. ¿Dónde la pondrías tú? Alejado de la parte urbana. Hacia el sector, pasado Los Pinos, camino de Villa Alemana, donde están esos terrenos como más... Yo creo que acá no se trata de dar opiniones sin tener la expertise. Aquí se trata primero... Este puede ser un muy buen proyecto. Podría haber sido algo emblemático para la comuna de Quilpue, porque efectivamente permite, por ejemplo, trabajar en el futuro la recolección diferenciada de la basura. O sea, convertir a Quilpue en una comuna piloto de que retire la basura de manera distinta. Lo que es orgánico, lo que es papel, lo que es plástico, lo que es botella. Y así podemos ser una ciudad que contamina menos. O sea, podríamos haber hecho mil cosas, pero cuando primero que nada no se le toma, no se fomenta o no se toma en cuenta la participación ciudadana cuando son proyectos emblemáticos, de partida, ahí esto automáticamente parte mal. Estos proyectos emblemáticos deben pasar... No sé si... Yo no sé si que hoy está en moda mucho el tema del plebiscito. Es difícil, porque nadie te va a decir no, sí, yo estoy de acuerdo en que me pongan la planta de transferencia al lado. Es que mucha gente de partida ni sabe lo que se trata de una planta de transferencia. Entonces, primero hay que partir contando qué es una planta de transferencia. Hoy en día, de repente, se ponen carpas para inaugurarse, para reinaugurar. De repente, se inauguran condominios tres veces para hacer tres notas y para hacer tres columnas de opinión y para salir tres veces en la prensa. Pero no son capaces de poner, a lo mejor, una carpa presentando el proyecto, haciendo una maqueta, contando de qué se trata. Hoy se trató, después se trató de hacer, pero cuando esto ya está oleado y sacramentado. Esto tiene que partir antes. Cuando uno habla de... ¿Y se puede hacer algo a esta altura ya? ¿O ya está oleado y sacramentado y no hay nada que hacer? A mí, de chiquitito, mi papá siempre me dijo, mi papá tiene 79 años, siempre me dijo, lo único imposible en la vida es la muerte. Lo único que tiene solución. Entonces, yo pienso que todo el resto sí puede tener solución. Soy un poco en Chapada Antigua, yo creo que sí, hay que cambiar las voluntades. Yo creo que hoy en día hay que tomar en cuenta el descontento ciudadano en Quilpue. Hay que pensar de qué manera las cosas se pueden hacer bien. Es distinto cuando se hace algo bueno y se pone acá. No porque algo bueno funcionó bien en un lugar, significa que va a resultar bien en este otro lugar. Algo bueno puede ser malo en otro lugar. Y para eso hay que tomar las precauciones. Yo creo que a lo mejor esto puede ser algo bueno si es que, primero que nada, se cambia el lugar donde está. Hacerlo a 400 metros de las casas en Villa Olímpica es ir en perjuicio de ese barrio habitacional y de los barrios potenciales que puede llegar como sector de expansión urbana. Oye, cortito, porque el tiempo siempre es más corto de lo que queremos. Antes de todo esto que hemos hablado, tú tienes una pelea interna que dar para convertirte realmente en el candidato de Vamos Chile o de la Alianza. Chile Vamos. Chile Vamos, siempre lo doy vuelta. Y dentro de esa posibilidad está una competencia con Amelia Herrera, que ya fue candidata, que es una tremenda candidata. Y fue alcaldesa. Fue alcaldesa. ¿Cómo se viene esa...? Primero, ¿cómo se va a dirimir? Ya la democracia cristiana tiene ahí su pequeño problema porque decidió dirimir por encuesta acá en... En Valparaíso. En Valparaíso. ¿Cómo se va a dirimir eso? Y además tienen al candidato Amplitud, que es un exsocialista. Claro. O sea, no viene fácil la pelea. Yo creo que nosotros, las nuevas generaciones, los que queremos cambiar esta generación, que no es del futuro, los jóvenes es la generación del presente. Estamos con esta problemática de la estructura, de las viejas prácticas, que efectivamente nosotros tenemos todo cuesta arriba. Yo soy de una forma de pensar distinta a la señora Amelia Herrera, en el sentido que cuando alguien ya fue alcalde, fue diputada, no sé qué nuevo podría ofrecer. Cuando hablo, por ejemplo, de la crítica a la alcalde actual sin caer en lo bueno y lo malo, de manera objetiva, yo creo que tres periodos, estar 12 años en el sentado en el señor municipal, es bastante. Ir por un cuarto es terrible. Entonces, de esa misma estructura, de esa misma crítica, a lo mejor transversal, lo mismo tengo que hacerlo también con la candidata de la Amelia Herrera, con la señora Amelia Herrera, en el fondo de... Nosotros debiéramos pensar... ¿Cómo se dirime al interior de... Para mí, yo creo que nosotros hace un tiempo decidimos implementar una forma distinta de elegir los candidatos, de sacar esto de las cuatro paredes y se creó esta figura de las primarias. Yo soy un defensor de la democracia, creo en la democracia, creo en la participación ciudadana, creo en el empoderamiento también de la ciudadanía, que ellos deberán ser parte de las decisiones que se toman, como hablábamos recién de la planta, por ejemplo, también lo siento en que ellos también deben ser capaces de definir los candidatos que sientan mejor representados. Yo creo que la mejor forma debería ser una primaria. Vamos a ver ahí cómo se la juega Chile Vamos. Ahora sí le he hecho un té, ¿o no? O de nuevo lo dije al rey ya. Lamentablemente ahora el tiempo se nos hizo súper corto y yo me quedé con hartas preguntas. Así que vamos a ver después si efectivamente Raúl Führer es el candidato. Vamos a traerlo de nuevo para... Absolutamente. ...para seguir conversando. Muchas gracias Raúl por haber venido. Muchas gracias Karen, Pedro. Y muchas gracias Pedro por estar aquí de pie de frente al cañón nuevamente. Y nos vemos la próxima semana. No, no, mentira, le tengo que decir a nuestros amigos que este es nuestro último programa de esta temporada. Sí. Y nos vamos de vacaciones. Volvemos pronto. Estamos con el chavo jefe, así que volvemos en marzo. Así es. Ya con otra cara, más los sanos, de vuelta de vacaciones. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.